Música Hola Pero maestro ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Bien, vos? Bien, por suerte, muy bien ¿Qué hace? Un placer conocerlo Acá estaba, andaba por acá y llegué Maestro, muchísimas gracias De verdad, para mí es muy importante Yo le cuento, ¿lo puedo tutear? Sí, 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 puedes tutear Bien, perfecto Sabés que yo tengo un programita acá en Uruguay Sí, sabía ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Ando con la... Súbete a mi moto En efectivo Súbete a mi moto Qué pedorrada, ¿no? Bueno, pero está Nos estás dando de comer Pero tenés mucha plata No, sí, nosotros no estamos haciendo mucha plata Pero estamos comiendo lindo hace tiempito Pero quería como empezar a darle un pequeño giro Ajá Y hacer algo como más, este... Por lo menos un videoclip de presentación Que sea como más, este... Rudo, digamos Una cosa... Más guarro Y vos que sos director Bueno, coreógrafo Todo, ¿no? Estás como radio, televisión, hacés de todo Sí, sí, ahora estoy haciendo teatro acá en Uruguay Acá en Uruguay, sí Yo me enteré, por eso te llamé Sí, directamente del Tinglado vine para acá Mirá qué bueno Es donde tengo mi obra, el secreto de la vida El secreto con un montón de ladros Y yo los conozco Sí Bueno, ¿y de acá qué querés hacer? Y acá hay una fundición, digamos Este... Y todo con trabajo pesado Hierro fundido Me parece una locura Pero está bien que lo hagamos Bien Vamos para el fondo Bueno Vos primero, por las dudas Hola ¿Buen día? ¿Qué tal? ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchacho Él es... Muscari, directo Viste, yo te hablé Amigo tuyo No, bueno, no En realidad, ojalá Pero depende de cómo haga las cosas hoy Vamos a ver cuán amigos vamos a quedar Bien Me estoy jugando a la plata, digamos Me estoy jugando a la plata Tengo una ropita ahí para ustedes Eso, yo le pedí que pensara en el vestuario Está bien Pensaste en todos los rubros Y tú te hiciste el bocho entero Y me lo hice La croqueta Yo te sigo a morir lo que pasa Sí, sí, sí Me tenés que seguir a morir Tengo lo justo para ustedes Vamos a ver Mucho color Varia gama de azul para elegir Y me parece que te lo tenés que poner ¿Quién dice que te lo tenés que poner? ¿Cuál te parecía a vos? Yo a vos te veo con un azul clarito Como... Bien maricón Vos ponételo y veamos que hacemos Al fin Mirá que bien que quedaste ¿Te parece? Sí ¿En serio? Me parece que para salir del baño de dama Quedaste bastante bien Bueno, bueno Me quedé un poquito grande Me quedé un poquito grande Bueno, pero vos sabés que todo lo que queda grande Después se va acomodando Mirá, qué bueno Claro, es así Bien Bueno, ojalá Para allá Vamos, encamina para allá Ahora vos adelante, andá Este... Mirá, a ver qué te parece... Está bueno el lugar, ¿eh? ¿O no? Yo lo vi y dije... Claro, no me da la cabecita, ¿no? O sea, no, no, no... ¿En general no te da la cabecita? No, en general, en general Bueno, y acá específicamente menos Y menos, por eso yo te llamé a vos Vamos a agarrar el martillo Como se agarran los machos ¿Y cómo es? Ven que te muestro Dale Bueno, ya estamos Javier Bien Acá yo ya preparé el pollito ¿Estás seguro que está preparado? Sí, yo qué sé, vamos a ver Agarrá con las dos manos Dale, tenés las manitas de mantequita Y dale acá adentro Hasta el fondo Hasta el fondo Dale, papi Con las dos manitas, dale Pero para esto estaría bueno que te lo remangues Que muestres un poco Suponete, imaginate que tuvieras un tatuaje Algo Vamos a tener que usar la imaginación con vos ¿Cómo lo agarrás? Lo estás agarrando muy bien Me parece que vos tenés experiencia Me parece que vos estás el que no sabés Pero tenés las manos bien entrenadas para agarrar No es cierto Yo la veía una cosa así como No, por favor, agarréme A mí me gustaría que vos me mostraras Cómo agarrás el martillo para imitarte Mirá que yo también soy muy manual Por eso, y muy gauchito Entonces, este... Un director tiene que primero, ¿no? ¿Cómo lo harías? En primer lugar te aclaro Sí Que no cualquiera Viene a una fábrica como esta Con las botas que traje puestas ¡Ah, jarito! Y no volaba ¿Lo suelto lo de arriba? Claro Ah, el gatillo ¿Viste? Ah, ok Casi, casi ninguna mariconada Déjame ver si lo puedo hacer Está más para el marrón, vos Vamos al marrón Y si ustedes dicen Bueno, este... Ay... Acá llegamos al marrón Sí, acá llegamos al marrón ¿Tenés ganas de agarrarlo? Yo hago lo que el director ¿Tenés fuerza para agarrarlo? No sabría decirte, pero... Y bueno, vamos a probar Yo me imaginé que vos hagas algo medio... ¿Qué podríamos romper? ¿Esto hay que romper? Igual hay que romper esto ahora Agarra con las dos manitos Acá todo lo agarran con las dos manos ¿Viste? Dos manos Sí Se levanta Y se le pega Dale, con las dos manos Súbete a mi moto Ella guardará El secreto de los De los dos ¿Cómo no sé? ¿Tampás que esta parte no está buena, no? ¿Cómo...? ¿Vos decís que no? Esta es la parte que más me gusta a mí ¿En serio? Sí, sí, sí Pero si querés podemos remeter por otro lado ¿Tampás que lleguemos? Bueno ¿Ahora qué más se los guardan? Muy bien ¿Vas a trabajar vos? Sí, muy bien El único, dale Yo ya laburo en El Tinglado Los miércoles, los jueves A las 21 horas Tengo un elencazo De Graciela Rodríguez De Graciela Rodríguez ¿Por qué no me llamaste ahí? Porque me gustás más acá Que en El Secreto de la Vida Agarra la herramienta, dale ¿Van a venir los muchachos? ¿La morenada? Ya los vemos a los morenos Ahí va ¿Estos podrían bailar en el videoclip? Sí, claro En bolas Qué bueno estaría, ¿no? Todo bien con ser rudo y todo Pero no tanto Tampoco ¿Cómo no? ¿No te gusta la parte caliente? La parte hot Sí, sí A ver si aprendes, Rafa ¿Te gusta? No Vení a arremate, José Andá a revolver Como te enseñaron Andá Dale que te necesitan Dame esto Dale que te necesitan La bala bien este Mirá que no se va a repetir mucho Rafa no, por favor Con esa posición Así no Ves que saltan las chispas No ves que no es para ese lado Muy bien Bueno, Willis Bien, bien todo Bien las imágenes Bien, bien, bien Yo voy a charlar la hora Acá con los jefes Y... Quédate para adentro Nos da a mirar para allá Bueno, escúchame Yo creo que Con cinco o seis gambas Ahí te lo digo Yo no sé cuánto te va a rendir ¿Tanto te parece? No sé Te reón unas entradas Para El secreto de la vida Ahí me rinde Cualquier cosa con tal De no volverlo a ver Me parece bárbaro Cerramos trato Muchachos Ahora va a venir José María Y vamos a hacer Todo un videoclip Acá Están arreglando ya Unas cosas Unos contratos Hay unas cosas ¿Sí? Vamos ahí Ojo que acá Vamos Todo para calle Corrientes Te veo Vamos con ganas ¿Eh? Antes de videoclip Por ahí te laburás Tray A los que hay que laburar Ah, bien No estábamos para camarita Nosotros Ah, ¿no? No, no No sé por qué Pero me parece Que perdí de nuevo ¿Qué?